Dudaban si participar o no, aunque finalmente lo harán, en un debate sobre el estado de la ciudad que consideran programado con mala intención. El PP con este orden del día de 25 puntos inédito, porque nunca habíamos visto un orden del día tan extenso, lo que quiere es escatimar este debate sobre la ciudad y evitar que la gente pueda participar y evitar el que haya una voz de las personas. Ganemos propuso en septiembre hacer el debate sobre el estado de la ciudad en un pleno extraordinario en el que tuviera cabida la participación ciudadana, pero esto, aseguran, no es lo que Palencia necesita. Tenemos también el punto de vista de que no hay un proyecto serio de ciudad, de que hay determinadas ocurrencias con respecto a hacer un nuevo pabellón al borde que vamos a subir a la ACB, pero ahora nadie va a pedir disculpas porque se gaste más de casi 3 millones de euros en un pabellón que no va a servir para jugar a la ACB, porque eso era el cuento que nos vendieron en campaña electoral. Un ejemplo de tristeza política y déficit democrático que demuestra a su juicio que el alcalde intenta esconderse y no debatir. Si tú eres un político y no te interesa debatir con los demás al respecto de tu ciudad, o no te interesa que eso trascienda, o no te interesa que le llegue a los vecinos y a las vecinas, ¿qué tipo de político eres? No dejarán su empeño y presentarán una moción solicitando un auténtico debate con participación de colectivos y vocación de mejorar la ciudad.